El deporte escolar es disciplina, alegría, integración y la oportunidad de nuevas experiencias deportivas. Algo que impulsamos día a día desde este paraíso de todos. Por eso, la invitación a rectores, docentes, entrenadores y a los padres de familia de la región es a que inscriban a los estudiantes que son atletas y para atletas a los Juegos Intercolegiados Nacionales 2024. Son 32 disciplinas deportivas entre individuales y de conjuntos en la competencia más importante en Colombia para impulsar el talento joven. Hasta el próximo 9 de agosto están las inscripciones. Juntos seguiremos construyendo un paraíso de oro puro.